Juan Ponce de León fue un descubridor y conquistador español, primer gobernador de Puerto Rico y descubridor de Florida. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre la fecha exacta y lugar de su nacimiento, pero se cree que nació en Santerván de Campos, Valladolid, en 1465, y falleció en La Habana, Cuba, en 1521. Según el encomendero, cronista, teólogo, filósofo, jurista, Freire Dominico, sacerdote y obispo Bartolomé de las Casas, Ponce de León fue mozo de espuelas de Pedro Núñez de Guzmán. Supuestamente participó en la guerra de Granada y acompañó a Cristóbal Colón en su segundo viaje, afincándose en la isla La Española. Su primera gran actuación de considerar en la isla La Española tuvo que ver con la guerra de Igay, llevadas a cabo entre 1502 y 1503, donde estuvo al mando de las tropas de Santo Domingo. Una vez firmada la paz, el gobernador Nicolás de Obando ordenó fundar las villas de Salvaleón de Igay y Santa Cruz de Aicayaguna, nombrando a Juan Ponce de León teniente y capitán de la villa de Salvaleón. En 1508, Ponce de León comenzó a explorar la isla de Borinquén, la actual Puerto Rico, descubierta por Colón en 1493, donde según Ponce de León se podría encontrar oro. Nicolás Obando comunicó al rey Fernando el Católico las intenciones de Ponce de León y decidió formalizar la primera capitulación el 15 de junio de 1508, según la cual Ponce de León se comprometía a hacerse amigo de los indios, a no abusar de los indígenas, a localizar y extraer oro, a cultivar alimentos para los españoles y a construir una casa fortaleza. Ponce de León entabló una relación amistosa con los indios y exploró el río Ana, donde construyeron algunos bohíos. En la zona norte encontraron un puerto tan hermoso que Juan Ponce lo calificó de Puerto Rico. Ponce de León regresó a la isla de la española donde firmó de nuevo con Obando una segunda capitulación el 1 de mayo de 1509, en la cual fue nombrado capitán general de la isla de San Juan, que más tarde se conocería como Puerto Rico. Fernando el Católico lo nombró gobernador interino de la isla en agosto de 1509. Sin embargo, esta orden fue desobedecida por Diego Colón, segundo almirante de las islas, y nombró a Juan Cerón alcalde mayor. Juan Ponce esperó la decisión del monarca que llegó el 2 de marzo de 1510. Juan Cerón y Miguel Díaz, que había sustituido a Martín Cerón como alguacil mayor, fueron arrestados y enviados a España el 10 de julio de 1510, en una nave capitaneada por Juan Bono de Quejo. El 10 de julio de 1510 se realizó la primera fundición de oro en la villa de Caparra. El 27 de marzo de 1513, en una expedición capitaneada por Juan Bono de Quejo, avistó lo que parecía a una isla, y al no haber opción de atraque, Ponce se acercó a la supuesta isla con un bote. Una vez en la isla y subido sobre una duna, divisó un paisaje plano y coso que se extendía hasta el infinito. Se encontraba en la península de Florida, apéndice de la actual Estados Unidos. Existe la leyenda de que Ponce de León pasó los últimos años de su vida buscando la fuente de la eterna juventud en Florida, aunque él nunca habló de esta búsqueda. En 1521 llegó a la isla de Guadalupe y fue sorprendido por una emboscada, donde murieron varios hombres y fueron capturadas las mujeres que se encontraban lavando la ropa. Ponce no se atrevió a contraatacar y volvió a Puerto Rico. Tras su expedición por la costa oeste de Florida, Ponce de León recibió una flecha de los indios Calusa. Después de este ataque, puso rumbo a La Habana, donde pronto murió a causa de la herida.